Si quieres unirte a la tendencia de crear estos póster animados tipo Disney y Pixar que la verdad están bastante bonitos, muy llamativos y sobre todo son gratis y fáciles de hacer pues quédate en ese vídeo porque hoy te voy a enseñar cómo hacerlos de una manera súper rápida. Antes que nada pues comentarte que esto lo puede hacer cualquiera de nosotros y es que bueno se ha visto ya en redes sociales, de hecho hay un furor porque bueno han creado muchísimos algunos con tendencias un poco negativas, es decir personajes que han querido hacer como memes y burlas con eso pero también hemos visto unos diseños muy muy pero que muy agradables que en lo personal pues me han encantado muchísimo y me llamó la atención así que bueno cuando me di cuenta que cualquiera lo podía hacer me gustó mucho y bueno hoy te quiero enseñar cómo lo puedes hacer ya que no es algo exclusivo ni es una película que va a salir de Disney simplemente es algo creado con inteligencia artificial para poder utilizar esto vamos a acceder a un navegador generalmente el Microsoft Edge, este también llamado Microsoft Bing lo incluye ya por naturaleza lo que es el generador de DALI ya vamos a ver cómo se utiliza entonces si ustedes tienen este pues únicamente van a buscar lo que es generador de imágenes para tener esta interfaz pero si no, si tienen otro navegador no hay problema yo les voy a dejar el link en la descripción por ejemplo aquí estamos con Google Chrome y vemos que también nos carga cabe resaltar que para unirnos a esto necesitamos tener un correo electrónico Outlook ya sea Hotmail, Outlook o bueno como tal de Microsoft en este caso pues bueno yo aquí en Bing ya tengo registrado mi cuenta y ahora lo que vamos a necesitar es un prompt prompt es como la instrucción que tú le vas a dar aquí al recuadro para poder comenzar con la creación de esto en primera instancia pues les vamos a dar unir y crear porque creo que todavía no estoy registrado bueno ahí ya me he registrado y ahora vamos a tener esta interfaz aquí tenemos lo que son una serie de monedas por así decirlo esto es como las oportunidades que vamos a tener para generar imágenes diferentes de una manera rápida son impulsos se llama así y de esta manera pues es más rápido dice que si se acaban nos puede generar imágenes pero se va a demorar un poco más y ahora el prompt que es la instrucción yo te voy a dejar en la descripción lo que es la que yo he utilizado sin embargo si tú eres más creativo puedes jugar con los valores y a su vez pues bueno obtener resultados mucho más llamativos y bueno cuando ya hemos escrito el prompt le vamos a pulsar ese botoncito que dice crear y vamos a esperar aquí unos segundos ya que generalmente esta idea nos va a ofrecer cuatro alternativas ahí está miren qué bonitos resultados me ha dado en tal caso pues bueno este es el que menos se adapta a lo que yo había buscado pero vemos que aquí hay una opción vemos aquí otra bastante llamativa vemos aquí otra y todas estas con base al prompt que yo le he dado que en mi caso pues bueno quería que fuera que dijera SEGA tal y como lo dice acá quería que estuviera sonriendo y que estuviera frente a la comunidad así que bueno ahí ya lo tienen ya luego de esto si ustedes quieren pues bueno pulsan en guardar imagen y la guardan en su computador sin ningún tipo de inconveniente y así de fácil es como estarían uniéndose a la tendencia, al trending, al top de lo que viene a ser las imágenes al estilo de Pixar de una manera súper fácil ustedes pueden jugar con estos datos hacer cualquier tipo de personaje cualquier tipo de historieta cualquier tipo de caricatura lo pueden hacer de manera gratuita gracias a la inteligencia artificial en este caso la que utiliza Bing con su tecnología de ZALI 3 así que si el video te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal actives la campana de notificaciones para que seas al tanto de cualquier novedad recuerda eso sí valorar con un gran like y por supuesto déjame en tus comentarios qué te ha parecido y bueno si te interesa o si tú has logrado generar un mejor prompt también escríbelo allí para bueno estar al tanto y poder hacer mejores imágenes esto ha sido todo por hoy pero ya nos veremos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!